Yo parlo, 10. Sigues, 12, 9, 11. Sí, seremos 9. Os poneis en la mesa grande. ¿Qué vamos a comer? Sopa, tortilla de patatas y judías con botifarra. Muy bien. Ah, y una buena ensalada. ¿Puedes cambiar la sopa por un gazpacho? Eso es, a mí me gusta mucho la tortilla de papas con el gazpacho. Pero ahora preparar un gazpacho. Pero es que no comprendes. Hay que celebrar la despedida de sortero de José. Anda, pon otra ronda. Que la paga el portugués. ¿Qué es lo siguiente cuando identificamos una ficción tan próxima a la realidad? Mucho se ha dicho, y siempre se ha dicho, lo sorprendente que resulta la frescura de la piel quemada hoy en día. Y la sorpresa, en definitiva, se queda en eso, en una mueca. Los tópicos, tan susceptibles ellos de malformarse, son un arma de doble filo, ya que, por un lado allanan el concepto para llegar más temprano que tarde a la idea, pero por otro, talan las particularidades que hacen de l'orden de cosas una frondosa posibilidad. Cuando lo dejan lo beso, se levantó la cotonina. Mira, 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 va. Veníos ya, pesados. ¿Qué es aquí? Calleos una vegada. Mira, 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 va. Mira, 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 va. Calla, que me llordas. ¿Qué dice? Que me llordas. No lo entiendo. Que no me entiendes. Que calla y se te dice. ¿Y por qué tengo de callar? Veos como sí que me entiendes. Pues no me da la gana ni de entenderlo ni de callarme. ¡Por de eso! ¡Salud! En la piel quemada, sucede algo curioso. Si bien los arquetipos responden a esquemas ya figurados en el consciente colectivo, con todo lo que de vulgar y reduccionista esto implica, Josep Maria Forn consigue, a la manera en que Carl Gustav Jung, con el I Ching, preguntar a los tópicos por el tópico. ¡Cianos que no he usado! ¡Au para! ¡Un catorno al del pueblo! ¡Déjalo! No llega el caso, seguramente está borracho. ¡Déjalos, déjalos! ¡Déjalo! ¿No ves que tú siempre llevas las de perdido? Y anímate, que aquí es una belga. Andrés, siéntate aquí, que enseguida te traigo la tortilla y un gazpacho de chuparte los dedos. Antonio, tú me conoces. Tú eres catalán y sabes cómo pienso. Por eso me molesta que vengan esos señoritos idiotas y me llamen charnego. Yo estoy aquí ganándome el pan con mi trabajo. Sí, ya lo sé, no les hagas caso. ¿Sabes cómo les llamamos aquí? Gamarusus. Porque llevan unos cuantos billetes verdes en el bolsillo, se creen los amos del mundo. Es que no hay derecho, hombre. Siempre hablando que si Cataluña, que si... ¡Ah, no le des más vueltas, Andrés! Déjate de catalanes ni de narices. Lo malo es tener que buscarse el pan como lo hacemos nosotros. Y yo prefiero estos señoritos que están toda la semana pencando que los de mi tierra. Muy fino, muy bicharachero, pero no dan golpe. Te estás muriendo de hambre y te dicen... ¡Con Dios, hermano! Y así logra desactivar el veneno dejándonos a solas con la herida. Esa que tanto se parece a la triste certeza viral, tan en boga cuando los aires son de cambios, de que la culpa de todo lo que nos pasa la tiene, por un lado, el más alto de los enanos, o por el otro, los animales del circo, que son los únicos sin voz ni voto en este espectáculo también llamado progreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!